DOOM, esa referencia de tantas cosas, la primera persona, los shooters, el desarrollo de niveles, escopetas, vísceras, motosierras... No es que pudiéramos citar ahí de software a través de otras franquicias porque sin duda DOOM es la más importante, pero claro, Quake también está ahí. No se puede negar que no sea una desarrolladora que haya echado mano de gráficos y de poderío 3D a la hora de vender sus franquicias. El caso es que en esta franquicia vienen de DOOM 3 ya hace bastantes años, un juego que dejó a la comunidad ligeramente dividida, ya que es un juego muy bueno, eso es innegable, pero tiene sus detractores, ya que hay mucha gente que lo ve más como un shooter de miedo, más que un desfogue a lo vasto que es lo que la mayoría de la gente esperaba. Visto el resultado del anterior Wolfenstein The New Order, era de esperar que DOOM siguiera su estela y quién sabe si a lo mejor también tenemos el retorno de Quake en el futuro. El argumento se concentra dentro de los 10 primeros minutos del juego donde el marine del espacio sale de ultratumba con el propósito de matar bichos del infierno y básicamente el juego es eso, muerte y destrucción. Es verdad que hay un pequeño hilo conductor pero no para de ser una pequeña excusa para ir matando a enemigos, devastando bichos a lo largo de 13 pantallas llenas de acción. El motor gráfico es muy bueno, a ver, no es lo que fue DOOM 3 en su día pero está genial, los enemigos se deshacen como hostias al pate. Tiene muy buenos efectos de luces y en general es muy variado y muy colorido, a la par que claro oscuro. Se deja notar bastante que es el mismo motor que el anterior Wolfenstein. El juego puede presumir de jugabilidad, que tiene un solo objetivo, matar. Se basa en un sistema de juego muy dinámico que sin duda juega su mejor baza en transmitir el feeling del juego clásico de toda la vida. Recupera mecánicas como las llaves de colores o la exploración en sí que sin duda será uno de los mejores aspectos de este juego. Tiene montones de secretos y power-ups por descubrir y la verdad es que se agradece la incorporación de entornos algo más abiertos, pero el plato fuerte son los tiros y os vais a encontrar con toda una variedad de armas basadas en las del juego original. Las armas tienen varios modos de disparo los cuales puedes ir mejorando, todo sea por dejar a los enemigos hechos tabaco. Una mecánica nueva es el sistema de remates, ahora cuando un enemigo queda lo suficientemente debilitado pasa como a parpadear y pulsando el R3 nos podemos acercar a él para terminar de devastarlo y romperle algo en pos de conseguir un poquito más de vida o de munición. El BFG y la motosierra además están incorporadas con una especie de función especial que nos permite que sean totalmente impresionantes. La verdad es que ambas son todo un desfogue donde podrás destripar a soplidos. Además hay un sistema de pruebas a modo de las misiones ocultas de They May Cry te llevan a determinados escenarios alternativos donde te ponen una serie de condiciones a vencer y si las cumples consigues una serie de runas que sirven para mejorar tus habilidades. El aspecto sonoro es totalmente outstanding, música, doblaje, gritos, explosiones... Todo parece sacado de un disco de heavy metal duro y nos hace meternos de lleno en el juego. Sin duda uno de los mejores aspectos que nos ayuda a una inversión total dentro de esta vorágine de destrucción. Este nuevo Doom pues sabe hacer lo que debe dolor, matar, vísceras... La verdad todo lo mejor de los 90 hecho juego. Quizás no se convierta en un referente de la generación pero sin duda sí en uno de los mejores de su género. Además que uno de los mejores aspectos del juego es que cuando termina te deja con ganas de más... dolor.